Se ha hecho la renovación del centro de salud que fue construido a nuevo con una internación de 13 camas. Tiene todos los servicios, en 15 días se coloca el equipo de rayos X. Esta es una población de poco más de 2.000 habitantes y el centro de salud cuenta con una dotación de 41 personas, cuatro de los cuales son médicos. También tienen kinesiólogos, radiólogos, enfermeras. Está en trámite un psicólogo. Así que bueno, este atiende alrededor de 12.000 consultas por año. Es un centro de salud que está trabajando bien con la comunidad y ahora se ha puesto a nuevo con todas las comodidades. Gracias a Dios se dio ya la inauguración de este hospital que nos hacía tanta falta a Candelaria y a toda la zona. También, bueno, Candelaria va progresando muchísimo, ¿no? Exactamente. Se nota el desarrollo y el progreso en Candelaria, que es uno de los pueblos que más ha progresado dentro del departamento de Ayacucho. Hace mucho que estábamos esperando esto y bueno, se cumplió el sueño. Le pusieron el nombre de un médico que trabajó, ¿no? Muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Hace muchos años y era un muy buen médico, así que bueno, bien merecido. Gracias. 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 Gracias.